La materia prima de la lectura es el libro, y como otros productos, cuenta mucho el cuidado con que se elabora. Las editoriales independientes asumen este compromiso con dedicación y orgullo, sin embargo, hoy en día están en riesgo de desaparecer a causa del impacto económico ocasionado por la contingencia. Por esa razón, editoriales como Almadía, Sexto Piso y ERA lanzaron la campaña Dependientes de Lectores, donde piden el apoyo del público lector para continuar con su labor, ya que detrás de cada libro está el trabajo de escritores, ilustradores, diseñadores, editores, traductores, equipos de venta, organizadores de feria de libro, distribuidores, programadores, promotores de lectura, entre otros. Así que los invito a visitar sus catálogos digitales y comprar sus libros, o bien, podemos hacer un donativo a través de donadora.org. Es momento de apoyar para seguir leyendo. Hasta la próxima.